La Rueda de Prensa es para presentar las dos mociones que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de nuestra ciudad va a presentar, ha presentado ya, para el próximo pleno, que esperamos que sea este jueves, como viene en el calendario oficial. Una de ellas es el incremento de una serie de partidas en distintas áreas municipales. Fue un compromiso de la Comisión de Hacienda, cuando se estaban elaborando los presupuestos, el destinar más crédito a algunas partidas, como cultura o festejos, que se habían quedado un poco cortas y que necesitaban, sobre todo, festejos para nuevos servicios para nuestras ferias, que necesitaban más crédito. Fue, como le digo, compromiso para la elaboración del presupuesto y para la aprobación por parte de algunos miembros de la corporación el incrementar estas partidas. Como no había crédito suficiente, porque no había mayores ingresos, quedó en la Comisión de Hacienda el que, una vez que la Diputación, como venía siendo habitual en los años anteriores, rebajara el premio de cobranza del convenio que tiene entre el Ayuntamiento y la Diputación para, como saben ustedes, la gestión de todos los impuestos municipales. Una vez que, como les decía, se minorara esta cantidad, esa minoración fuera para incrementar las partidas que no pudimos hacerlo en un principio en el presupuesto municipal. La Diputación de Jaén ya llevó a pleno la minoración de tres millones de euros a nivel provincial la devolución de este premio de cobranza y al Ayuntamiento de Linares le corresponde una disminución de un 42% de lo que tiene fijado la Diputación y el Ayuntamiento de este premio de cobranza. Esto supone más de 258.000 euros. Eso es lo que proponemos al Pleno, minorar en la partida presupuestaria de nuestro presupuesto esa cantidad de 258.000 euros y esos 258.000 euros aportarlo en incrementar varias partidas, como es el mantenimiento del Teatro Cervantes, programación cultural, el arrendamiento también de las carpas, porque saben que este año el área de festejo quiere ampliar los servicios, un servicio de ludoteca y algunos servicios más y necesita también un incremento de sus partidas. Actividades del campo arqueológico, del área de juventud, actividades también del área de juventud y dos partidas nuevas que no venían contempladas en el presupuesto, que una es la adquisición de mobiliario para la nueva Casa de la Juventud, que es el último paso que necesita el área de juventud para poder abrir ya la nueva Casa de la Juventud, en la Casa del Torreón, y un 97.944 euros que van a ir destinada al área de deportes para mejora en el campo de Linarejo. Ya en años anteriores se habían venido haciendo algunas mejoras, saben que el último fue el dotar de asientos a parte de la grada y, bueno, pues siguiendo con esa línea de mejora dentro del campo, de las instalaciones del campo de Linarejo, pues dotar también de una partida para que puedan seguir haciendo. Esperamos que cuente con el voto afirmativo del resto de los grupos, sobre todo, porque ya les digo, era compromiso por parte de algunos miembros de la corporación que votaron a favor del pleno del presupuesto del año 2018 de nuestro ayuntamiento el que esto se hiciera, con lo cual entendemos que contaremos con los apoyos suficientes para sacar adelante esta y también con los apoyos suficientes para que los apoyos suficientes para que los apoyos suficientes para que los apoyos suficientes. Gracias.